¿Qué tal Marcos? ¿Qué tal a nuestro experto en fútbol japonés? Hola, ¿qué tal Jaime? Sergio, no quiero que me digan experto en fútbol japonés porque yo técnicamente soy bastante nuevo, sigo desde alrededor del 2019, así que no soy tan experto. Ya lo sigues muchísimo más que nosotros, ya te lo digo, muchísimos jugados. Pero experto no soy ni de cerca. Pero bueno, sí, vamos a enfrentarnos a ustedes, España, también a Alemania, tampoco no me puedo olvidar de Costa Rica. Capaz a Costa Rica también se la subestima bastante y técnicamente tuvo mejor mundial que Japón en 2014, o sea, la mejor participación en Costa Rica fue cuarto de final o Japón octavos. Y también tuvo mejor participación que en los últimos mundiales de España y Alemania, porque, no, sacando 2014, que dije una pavada, pero cuando llega cuarto de final Costa Rica al mundial, en el mundial, España queda, si no me equivoco, afuera en fase de grupos, sí, por la maldición esa de los equipos europeos. Alemania, es cierto, que sale campeón del mundo en esa edición, pero el siguiente queda afuera en fase de grupos, así que tampoco hay que subestimar a Costa Rica y, obviamente, esto es un mensaje claramente para Japón, que no puedes subestimarlo y para mí es el rival al cual más le tengo miedo a Costa Rica por un tema de estilo. Sí, también hablaremos de esa selección, Jaime, cuando llegue el momento, dentro de unos pocos días, pero estamos aquí para hablar de Japón contigo, Marcos. Si te parece, vamos a empezar ya con la convocatoria. Como hemos hecho antes, no vamos a repasar todos los nombres, porque si no, bueno, lo primero, yo no sé pronunciarlos bien, la mayoría, porque la mayoría sí que los conocemos. Con decirlos en español está en un 99% bien dicho. Sí, bueno, por si acaso no nos la jugamos, si tú quieres, Jaime, jugar, te la juegas. No, no, muchas gracias, Sergio, por esta invitación, esta lavadora, como se suele decir aquí en el fútbol, pero no. No es tan difícil, no es tan difícil, díganos en español y listo, tan bien dicho. Bueno, te dejamos a ti y cuéntanos, lo primero del todo, ¿cuáles son las sorpresas de esta convocatoria? A sorpresa te referís a un jugador que nadie pensaba que iba a entrar, me imagino, ¿no? Sí, eso es. Bueno, la sorpresa sin duda es Yuki Soma, nadie esperaba su convocatoria, sí se sabe que es uno de los favoritos del entrenador, pero aún así sorprendió, porque no es que Yuki Soma esté en un gran nivel, o sea, tuvo un muy buen nivel a principio de 2020 y finales de 2019, que era un extremo súper interesante, que encaraba hacia adelante, con cierta potencia en cuanto a velocidad, y generaba peligro, pero fue perdiendo un poco ese nivel, hoy incluso juega casi más de carrilero por izquierda, no está jugando en Europa, está jugando en Nagoya Grand, puso un equipo de mitad de tabla en Japón, en esta temporada que acaba de terminar hace un par de semanas, así que sin duda es la gran sorpresa, porque entra en parte gracias a que fue el MVP de la Copa del Este Asiático, un torneo así entre Japón, Corea del Sur y China, donde juegan mayoritariamente con jugadores de la liga local, lo de las ligas asiáticas, y precisamente Japón salió campeón en parte gracias a la gran actuación de Yuki Soma, y el otro, que es una gran sorpresa, que era muy posible, que era posible que lo convoque, sobre todo por los problemas que hay en la delantera en Japón, ustedes hablaban de que a España y Alemania le faltan 9, bueno, a Japón también le faltan 9, y tras la lesión de Yuta Nakayama, que era el lateral izquierdo titular, que se rompió el talón de alquiles, en vez de incorporar a un defensor más, decidió convocar a un delantero, Yuto Machino, el Jona en Belmar, es un equipo que no tiene un convocado a un mundial desde 1998, en aquella ocasión fueron 3, Wagner López y Nakata, no, ahora ya no me acuerdo si Nakata en ese momento estaba en el Perulla, pero Wagner López ya seguro que era de Belmar en ese año, pero bueno, pero es un equipo, también mitad de tabla, que solía pelear el descenso, este año tuvo una muy buena temporada, y sobre todo Machino, que fue el segundo máximo goleador del torneo, y el máximo goleador nativo de la liga, 13 goles, pocos, pero aún así le alcanzó para estar ahí arriba y ser convocado al mundial. ¿Y ausencias destacables? Bueno, número uno, Yuya Osako, Yuya Osako, su equipo no tuvo una muy buena temporada, su equipo es Vizelkobe, capaz lo conocen por Iniesta, pero la temporada que tuvo Vizelkobe fue totalmente desastrosa, hasta hace unos 10 partidos, hasta hace unos 8 partidos estaban en zona de descenso directo, pero bueno, si el Vizelkobe se salvó de irse a segunda división, fue gracias a Yuya Osako que se puso el equipo al hombro, y fue una temporada impresionante, y además Yuya Osako fue el 9 en casi todas las eliminatorias, un delantero que a mí me encanta, que es casi como un todocampista, porque presiona, gana duelos, cabecea, genera asistencias, crea goles, un delantero súper completo, que hubiese encajado perfecto en un sistema con falso 9, pero decidió el entrenador no convocarlo, y el que a muchos les llama la atención, sus ausencias, a mí no tanto, incluso estoy a favor de sus ausencias, son las de Kyogo Furuhashi, Reo Hatate del Celtic, a muchos les sorprendió sus ausencias, a mí no, incluso estoy a favor, creo que son dos muy buenos futbolistas, pero cuando tuvieron la oportunidad de jugar con Japón, no rindieron, y cuando tuvieron la oportunidad de jugar partidos importantes en Champions League, tampoco lo hicieron. Sí, bueno, comentado esto, ya con los nombres que hay en la convocatoria, ¿quién es el mejor de la convocatoria? ¿el jugador clave de este Japón, que puede hacer más daño a cualquier selección, y que es el nombre más destacado? Yo creo que el más destacado sin duda es Shuniaíto, extremo potente, una velocidad impresionante, está en una muy buena temporada con el start de Reims en Francia, y ya venía de tres años magníficos en Mélgica. Sí, por delante incluso de nombres, es que Kubo aquí, esta temporada en España, me imagino que lo sabrás, está jugando muy bien, pero yo he leído cosas, y he visto que en Japón, no acaba de contar mucho con él en el once titular, ¿no? No, no, Kubo nunca fue titular, porque en parte por sus malos rendimientos en Europa, también, esta temporada está, estoy aplaudiendo de pie su temporada, porque si lo ve con un cambio de actitud, yo, sobre todo en Villarreal y Getafe, lo veía medio caprichoso, que se quería creer la estrella, y ahora en Real Sociedad, no sé qué pasó, que cambió el chip. Sí, más que nada es que se adapta más a su estilo de juego, es un equipo que tiene más la posesión, y se adapta más, el Getafe, por ejemplo, es un equipo que tiene... Pero en Japón, en Japón, el equipo que jugó, FC Tokio, jugó en un 4-4-2, en un equipo que era bastante de contraataque también, y se adaptó muy bien, y tuvo un rendimiento muy bueno, pero es cierto que se adapta más al estilo de la Real Sociedad, pero yo hablo más de mentalidad, más de actitud, le veo una actitud diferente. Sí, sí, también, también, sin duda. Vale, pues me sorprende, un momento, Sergio, me sorprende que hayas comentado a este, como el jugador, destacado, teniendo otros nombres que en Europa quizás destacan más, y que personalmente, yo creo que la mayoría de la gente son los que más conoce, como Mitoma, como Tomiyasu, o como el propio Takekubo. Nos preguntan por el chat, un nuevo suscriptor, al que precisamente saludamos desde aquí, que qué rol le darías a Kubo desde entonces, vamos, si no le pones como estrella, que es una pregunta parecida, al fin y al cabo la mía. No creo que sí, yo creo que como futura promesa, futura promesa, todavía está lejos de ser la estrella, porque lo que hizo en parte, yo digo Yuñaito, porque lo que hizo en la celebratoria fue, Shiharponen está en el Mundial, a pesar de las crisis que sufrió, es gracias a Yuñaito y su nivel espectacular, y en cuanto a Mitoma, es mi jugador favorito en la convocatoria, junto con Dai Chi Kamada, pero todavía, recién empezó Mitoma con la selección también, recién empezó, lo mismo Dai Chi Kamada, que hasta hace cuatro meses, te decía que para mí no iba al Mundial, y finalmente se metió, porque tuvo un inicio de temporada espectacular, o incluso hay gente que se metió en la nada, porque yo no sé, los nombré como sorpresa, porque era obvio que iba ahí, pero Hiroki Ito, hasta hace 18 meses, era un desconocido, en segunda división japonesa, que no se destacaba en nada, más que nada, capaz por visión en sus pases, pero no era destacado de esa división, y de la nada, termina cayendo en Stuttgart Alemania, y es cierto que no tuvo un rendimiento magnífico, pero para Japón es un rendimiento bastante aceptable, se está ganando un nombre en el país teutón, en el país germano, es cierto que a Stuttgart no le va bien, pero Ito es uno de sus jugadores destacados. Bien, pues habiendo repasado los nombres, vamos a ver o analizar el juego de la selección de Japón, vamos a ver dónde están los puntos débiles lo primero, vamos a empezar por lo malo, y por dónde le pueden hacer daño a esta selección. Bueno, normalmente es un equipo que le gusta mucho presionar, hacer la contrapresión, el gegenpressing, pero yo creo que contra ustedes y Alemania, va a replegarse atrás, como hizo en el partido que hizo contra Brasil, donde se replegó. Va a poder anular ataques, creo que por lo que viene el partido contra Brasil, puede anular los ataques, las ofensivas españolas y alemanas, pero tiene una en contra. Japón le cuesta mucho salir de contraataque, cuando se repliega le cuesta mucho salir de contraataque, pero demasiado le cuesta. Y eso va a anular la poca creatividad que tienen los japoneses. Sí, pues justo por ahí es donde Jaime, yo creo también, que puede hacer daño a España en los contraataques, si no se le da muy bien eso a Japón, difícil, porque encima si presionan arriba, a España le viene de lujo. Esto lo hablamos el otro día con David, un experto en la selección española, que siempre con los equipos o las selecciones grandes, vamos a decir, se le da muy bien a la selección española, y no es porque sean selecciones grandes, sino porque no se quedan repregadas atrás. Van arriba a presionar, y eso a la selección española se le da de lujo. O sea, puede sacar el balón de lujo. Y precisamente, donde atacan a las selecciones españolas, es por atrás de contraataques, vamos. En transiciones. Yo creo que eso es. Y lo mismo sucede con Japón. Lo mismo sucede con Japón. Si vos Japón lo presionás, Japón ahí sí, te presiona, te hace una contrapresión para recuperar la pelota y te lanza un contraataque. Ahí sí, te lanza un contraataque mortal. Cuando tienen que hacer un recorrido muy largo, los contraataques japoneses no funcionan. Están muy enfocados en el... Y lo mismo es en... Cuando recuperan en mitad de la cancha, ahí sí ya salen muy bien de contraataque. Pero yo creo que se va a... Lo vimos también en el Mundial pasado con esos repliegues que comentas, esas transiciones que dice Sergio. Al fin y al cabo, la eliminación de Japón viene con una transición ofensiva de Bélgica maravillosa y con la sentencia final de Japón. Pues si ese es el punto débil, Marcos, ¿cuál es el punto fuerte de esta selección? ¿Por dónde puede hacer daño tanto a España como al resto de rivales? Bueno, yo creo que su presión es muy buena. Su presión es muy interesante, pero como lo dije, no creo que la aplique. Pero luego, lo más peligroso de Japón, sin duda, son los extremos. Shun Yaito, Mitoma, son muy interesantes y muy peligrosos. A ver, un segundo. Ah, ahora creo que... Perdón, perdón. Pensé que... pensé que... pensé que con eso ya era suficiente. Pero bueno, pero como les dije, Mitoma, Hubo también, Shun Yaito, son muy peligrosos por los costados. Y también el mediocampo es muy interesante, creo que defensivamente... Creo que la generación defensiva de Japón es la mejor en mucho tiempo, incluso por decir la mejor generación defensiva de la historia, porque Tomiyasu, Yoshida, Aito, Sugawara, Yamane, jugadores incluso que todavía son muy jóvenes y que en cuanto a defensa están muy bien. En el futuro no veo muy buenas defensas, pero esta generación creo que está... cubre hasta tres mundiales inclusivo, inclusive. Pero sí, creo que lo más peligroso es la presión si la hacen o los extremos. Sí, también otro aspecto es que es una selección muy física por lo que he estado leyendo. Pero bueno, ya para ir acabando, antes de hacer el once, dinos cuáles son los objetivos de esta Japón, qué tiene como objetivo principal y luego ya tu predicción de lo que va a hacer Japón en el mundial. El objetivo de la asociación es un poco utópico porque quiere llegar a cuarto de final. Desde la asociación y los entrenadores y el entrenador siguen reafirmando que ese es el objetivo, llegar a cuarto de final, llegar a cuarto de final, porque es el deseo que tiene hace varios años. Pero creo que ya por lo bajo tienen en cuenta que el grupo es muy difícil e incluso hace ayer salió una nota diciendo que Japón tiene una duración de entrenadores cada cuatro años porque si no llega a cuarto de final lo echan. Así es Japón en los últimos años. Pero ahora medio que están diciendo que por lo bajo que ven como el grupo es muy difícil que van a analizar el juego. Si el juego es esperanzador para el futuro lo mantienen. Pero ante cámaras venden humo y dicen que el objetivo es cuarto de final. Como lo veo yo, yo me pondría muy contento si obtenemos cuatro puntos. Cuando obtener cuatro puntos en esa zona que para mí la zona de la muerte estoy satisfecho. Ahora, creo que lo más lógico es que lo más predecible que Japón quede tercero. Jaime, han dicho algo por comentarios. Tenemos en el chat una pregunta de nuestro suscriptor ya de Delalad que si pasa a Japón ¿quién quedaría fuera para nosotros? La predicción hemos dicho que España quedaría primera así que creo que está casi para mí el que quedaría fuera es Alemania. Sí, antes que España. Ojalá, también te digo. Lo estamos diciendo que si queda alguno fuera sea Alemania. Vamos a ir ahora ya para acabar con el once que va a salir o con la que va a salir Japón en este mundial para conocerlo un poco cuando salga contra España. He marcado ya ese 4-4-2 porque creo que es el que ya nos has dicho así que si quieres empezar a decir nombres adelante. Más que 4-2-2 es un 4-2-3-1 4-3-3 Vale, vale, vale. 4-3-3 ¿con media punta o sin media punta? Esa es todavía mi duda incluso no descarto una línea de 3 pero pongamos 4-2-3-1 con media punta. Vale. Vale. Listo. Un segundo que me pongo los nombres al lado por si acaso. Hay alguno que me cuesta más y ya le puedes ir dando. Bueno, como decía en el arco Gonda. Nadie entiende por qué es el titular me parece un arquero bastante normalito incluso malo incluso hay que decir esto se acaba de ir hace unas semanas a la B de Japón. Así que nadie entiende por qué es el titular todavía. Lateral derecho yo creo que va a ser Hiroki Sakai porque es un lateral más de defensa que de ataque. Perfecto. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo Nagatomo también por lo mismo más de defensa que de ataque en los últimos años. Además a Nagatomo lo dirige el catalán Albert Puig y muchas veces ya repitió que por ejemplo técnicamente es muy normalito pero en defensa es muy bueno e incluso tiene una mentalidad súper competitiva. Chaga central Tomiyasu por izquierda y el capitán Yosida por derecha. Me extrañaba que no colocase a Tomiyasu de lateral izquierdo que es donde más se le ha visto en el arsenal pero históricamente Tomiyasu es central y es donde mejor rinde para mí aunque el entrenador no lo descarta como lateral izquierdo. Yosida has dicho ¿no? Sí. Perfecto. Tomiyasu eso sí el cambio lo hace si no me equivoco cuando juega en Italia en Italia le pasan al lateral derecho y ahí el Arsenal ya se hace con sus servicios y empieza a jugar de lateral derecho y lo ha hecho muy bien lo que pasa es que ahora pues muy bueno lesiones sí y la han quitado también pero bueno está en la rotación del Arsenal que va primero en la Premier así que tampoco tampoco se puede quejar en el video del campo a mí me gustaría que se vaya pero bueno pero doble media punta doble doble cinco sí Bataru Endo y Jidemasa Morita Endo y Morita vale joder de media punta diría yo creo que yo creo que va a usar a Daichi Kamada Daichi Kamada esa es una nueva posición en la que más se le ha visto en el Aintran yo creo ¿no? en el Aintran Frank últimamente está jugando más de cinco más de volante central ahí en un doble pivote pero para acomodarlo mejor lo van a poner de media punta en Japón es más para mí el volante central lee mucho mejor el juego su pausa ayuda más al equipo etcétera luego de extremo derecho yo pongo no 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 de doble cinco es Wataru Endo y Morita el doble pivote vale 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 pues voy poniéndole ahora ahora lo pongo bien Morita es que bien Morita sí 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 ahora lo pongo bien extremos extremos es por derecha Suñahito bien y por izquierda Hubo o Minamino ¿cuál de las dos? esa es mi duda mi duda creo que va creo que va a jugar Minamino porque más que nada por marketing capaz ¿sí? allí Minamino es más popular ese es el dueño de la imagen en Japón así que yo creo que por eso va a jugar el titular tengo esa sensación además jugó siempre el titular en las eliminatorias pero en el partido amistoso más importante contra Estados Unidos donde se jugó el titular el titular fue Kubo esa es la duda que tengo pero posiblemente sea Minamino el titular y delanteo centro va a ir Dyson Maeda que es perfecto un delantero que no tiene mucho gol sobre todo desde que llegó a Escocia pero tiene una presión infernal y una velocidad y resistencia espectacular sí Maeda que también comparte el equipo con el que has nombrado antes en el Celtic jugando que lo hemos visto contra el Real Madrid en Champions y no lo hizo mal tampoco Jaime algo que comentar de este once que te sorprenda Jaime a mí es que se te ha cortado un poco y no te hemos escuchado Diego algo que comentar de esto que te sorprenda simplemente a ver yo lo he dicho antes de fútbol japonés conozco a 4 o 5 jugadores contados pero es eso quizás el que más conozco es Kubo porque le tenemos aquí a la liga española y que no entre en el once Kubo pues sí que sí que me sorprende pero me sorprende a mí pues eso que no no tiene demasiado conocimiento sobre sobre esta selección pero quizás a Marcos que es el que la más controla ha decidido no meterle por eso la duda sea a Minamino o Kubo son dos jugadores que aquí en España se conocen bastante y mi sorpresa es esa pero vamos más allá de eso no te puedo decir gran cosa la verdad en el medio este no sería mi equipo aclaro yo no pondría este equipo yo pondría mi toma por izquierda y cambiaría de arquero pero yo creo que este va a ser el equipo que pondrá el entrenador dijiste Tanaka ¿no? no Morita y Endo Tanaka para mí pierde el puesto por por Camada nos ponen por el chat que echan de menos a mi toma que mi toma y una cara triste nos lo pone nuestro experto en Premier cada uno barre para casa es verdad y no lo está haciendo mal ¿no? si no mi toma es un lujo verlo es un espectáculo para mí y es me encanta mi toma me encanta perfecto pues con esto ya terminamos el análisis de Japón ha estado muy bien porque hemos aprendido cosas nuevas que bueno siempre viene bien y la selección en Japón que tiene buenos nombres parece menos de lo que es después porque ponen los nombres en el once y tienen más nombres de lo que de lo que parece entonces tiene muy buenos nombres pero todavía falta son muy jóvenes todavía algunos tienen mucho 25 26 años quiero ver como ya cuando tengan más experiencia 29 30 si logran mantener el nivel o se caen como puede pasar como suele pasar si bueno pues un placer tenerte aquí porque hemos aprendido de fútbol japonés que eres un experto aunque digas que no lo eres porque nos has enseñado desde una clase magistral aquí de la selección japonesa muchas gracias por venir Marcos a ustedes por invitarme y tenéis muchas gracias tenéis ahí ahí lo tenéis el nombre de de su twitter para que le sigáis y tengáis ahí pues si queréis ver cómo le va la selección japonesa antes del mundial o incluso en el mundial toda la información sobre la selección japonesa seguro que lo cuentas tú ahí ¿no? muchas gracias muchachos yo me tengo que ir rápido así que me voy despidiendo gracias adiós chao chao Gracias por ver el video